Ella es María y es la mamá de un gran campeón. Sí, mi Juanito es campeón de matemáticas. Y también de atletismo. ¿Quieren saber cómo? Comiendo pescado. ¿Quieres que tu hijo sea un campeón? En el desayuno, almuerzo o cena, dale pescado. Porque contiene proteínas, vitaminas, minerales, omega 3 y es fuente natural de DHA y EPA. Pescado, rico y nutritivo para toda la familia.